Y nunca más vendré la primavera Si hay vientos de sombras, me sé que no volverá Y es por eso que ya no me incomodará Una lágrima por tu amor Una lágrima en llorarte Que saldrá en mi corazón De que se te caiga Por eso que ya no me incomodará Fuiste mi primer amor y no volverás 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 E cuando la luz de los días Se Hammond en un gran amor Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera, sé que no volveré al amor Y es por eso que no vivo Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Que saldrá de mi corazón Tal vez nunca te olvidaré Y si me imprimirás amor Y no volverás Una lágrima por tu amor Y si me imprimirás amor